El objetivo de este juicio político es seguir desprestigiando a la justicia, arrancando primero por la Corte Suprema de Justicia, pero ellos quieren desprestigiar a toda la justicia, sobre todo a quienes les interesa atacar, a los jueces y fiscales que intervienen o intervinieron en las causas de la vicepresidenta de la Nación. El juicio político a la Corte es un capítulo más de la guerra del kirchnerismo contra la justicia, pero un capítulo peligroso que yo creo va a terminar generando responsabilidad internacional de la Argentina por esta serie de violaciones a la Constitución Nacional, a los tratados de derechos humanos. Yo dije de entrada que esto no era un juicio político, sino un circo político. Por ahora te digo que es tan grave la situación, yo creo que la están convirtiendo en esto, en un organismo ilegal de inteligencia, que realmente están poniendo en juego, no solamente esta situación, están generando un precedente tremendo para, a 40 años de democracia, lo que ha sido el funcionamiento del Congreso.